Desde años comencé con una idea, la idea era hacer manualidades porque me gustaba, pues me atraía la creatividad, el arte, porque en mi familia hay muchos artistas y bueno, me motivé a hacer algo que tuviera relacionado y empecé a emprender cositas, manualidades, tejidos y he pasado por muchas facetas de esto, costura, y todo me ha gustado y después eso lo comencé en las casas, como una idea simplemente para entretenimiento. Después me motivé tanto, vi que tenía resultados y comencé a vender por mi cuenta. O sea, primero comenzó como para la familia. Para mi casa, para la familia y luego vi que la idea era buena y que tenía resultado económico también porque entre los amigos comencé a vender lo que hacía porque a la gente le gustaba. De hecho, tengo una anécdota que en una de las etapas comencé a trabajar el gres, la arcilla y bueno, no me gustaba realmente el trabajo que hacía porque era más modular las piezas y no tenía mucha destreza en esto. Entonces arrimé todo eso y dije, no, eso creo que lo voy a botar porque no, no. Y un amigo va a la casa y me dice, estas piezas están bellas. Yo le digo, no, eso no me gusta, no, véndeme todo eso. Entonces ahí vi que sí tenía, sí gustaba lo que hacía. Y bueno, entonces después la idea la fui cuajando mejor y pensé en un local, pensé en cómo organizarme mejor para que la gente me conociera y comencé a buscar este local y esto. Bueno, vi que aquí había una oportunidad y así cuando yo abro, yo no tenía todavía cuajado qué iba a hacer, cómo iba a manejar el negocio. Bueno, pero las mismas preguntas del cliente, la misma necesidad que yo vi, ahí fui buscando cómo iba yo a cuajar el negocio. Entonces vi que había necesidad de aprender. Entonces dije, bueno, es el momento de enseñar. Y fui transmitiendo todo lo que yo sabía. Y durante todos estos años me he dedicado a enseñar, aparte de vender lo que hago, pero me enfoqué más porque vi que me gustaba enseñar y que la gente se sentía satisfecha con eso. Y era muy agradecida, además nos ayudaba. Muchos lo hacían por terapia, otros lo hacían por tener dinero, como un medio de sustento y bueno, es satisfactorio de verdad ese trabajo. Sí, sí, como en el transcurso del tiempo sí he tenido eso, registré el negocio y después de eso pues he tenido varios créditos. Bueno, a través de Instagram, de las redes sociales también hacemos el trabajo de ventas. Sí, porque de verdad como ha bajado bastante las ventas, entonces hay que buscar alternativas. Pero todo se une, o sea, el trabajo por las redes, aparte del negocio, entonces hacemos... ¿Cuál es la tu red? Es muy dinámico, es positivo, de verdad que es muy directo y eficaz. Me parece que es bastante eficaz y práctico. ¿Qué otros planes tiene para comercializar, no sé, catálogos? Bueno, yo creo que eso quedó en el pasado, ¿no? Pero otras formas de llegarle a más personas. Bueno, en el mismo Instagram trabajamos con un catálogo. O sea, me gusta el Instagram por la organización, o sea, cómo se puede organizar ahí todo y mostrar los artículos detalladamente, pues a través de catálogos y eso. ¡Gracias!